El medio Total Film ha revelado detalles sobre la trama de Deadpool and Wolverine, y se han filtrado unas imágenes sobre la nueva película de Superman. Empecemos por las imágenes filtradas del Hombre de Acero, en este periódico tenemos varias referencias. Empecemos por esta noticia, Chocos busca trabajadores para su fábrica. En los cómics, las Chocos son las galletas favoritas de Martian Manhunter. Esto, más allá de ser una referencia a las Chocos, para mí es una confirmación de que Martian Manhunter existe ya en este nuevo universo. La siguiente noticia habla de que Lex Luthor, el villano de esta película, ha ganado un premio. Aunque la noticia que verdaderamente importa es que Superman salvó a 20 personas de un edificio en colapso. En otro periódico vemos a Superman deteniendo un tren, esto es una referencia a los cómics. El traje de Superman es... Veo mucha gente molesta con el traje de Superman, algo que me sorprende, ya que el traje es idéntico a los cómics. Sí, se ve un poco grande, pero en postproducción estos detalles se arreglarán. También tenemos un vistazo a Mr. Terrific. En los cómics es el tercer hombre más listo del planeta. Aunque no tiene ningún superpoder, es un gran peleador. Se le caracteriza por ocupar las esferas Tech que él mismo creó, las cuales son muy útiles a la hora de pelear. Lois Lent también aparece y tiene un look muy similar al de los cómics. Y tenemos esta imagen que es la más interesante de todas. Vemos a Superman siendo arrestados. Flashbacks a Man of Steel, ¿no? Pues no, Superman ya ha sido detenido en los cómics. Los personajes que están deteniendo a Superman son el papá de Rick Flagg, la ingeniera y Ultraman. Este es un villano de Superman, que proviene de otra tierra. En los cómics existen distintos orígenes de este, pero todos tienen en común que Ultraman tiene las mismas habilidades que Superman. Aunque Ultraman no le afecta a la kriptonita, sino que lo hace más poderoso. Ultraman en esta película sería una combinación entre Bizarro y él, ya que no vendría de otra tierra. Sería creado por Nace Luthor para acabar con el Hombre de Acero. Podría ser el fin del Hombre Araña. El traje de Ultraman está bastante feo. Se parece más a Black Noir de The Boys que al mismo Ultraman. Esperemos que en algún punto de la película ocupe otro traje o que se lo quite. Pero déjame en la caja de comentarios qué piensas sobre estas filtraciones. El medio Total Film ha compartido detalles sobre la trama de Deadpool and Wolverine. Han confirmado que Deadpool 3 se sitúa 6 años después de Deadpool 2. Y que Wade y Vanessa ya no están juntos. No puede ser. No sé por qué estoy llorando. Que Deadpool and Wolverine suceda 6 años después de Deadpool 2 confirma que la razón por la que la TVA detiene a Wade es porque lo necesitan para algo y no por haber alterado el tiempo. Cosa que hizo en Deadpool 2. Estos cambios que Deadpool hizo en su escena postcréditos de su segunda entrega tenían que pasar. Algo así como los viajes en el tiempo que hicieron los Vengadores en Endgame. Lo que hicieron fue que sucediera. Lo que salió no fue. En pocas palabras. Así lo que hizo la TVA, mijo. No esté chingando. Aunque también pueden decir que la TVA no capturó a Deadpool ya que ahora no corrigen las líneas temporales. Solamente vigilan a variantes de Kang. Así como lo vimos en el final de Loki. En conclusión, los Vengadores en el tiempo de Deadpool no tendrán ninguna consecuencia. Bueno, no hay peor castigo que perder a Vanessa. Yo creo que Deadpool no va a tener ninguna repercusión. Pero déjame en la caja de comentarios si crees que los cambios de Deadpool tendrán alguna consecuencia. Ahora la pregunta es. ¿Por qué Deadpool fue detenido por la TVA? Pues según diversos insiders y una filtración que te compartí hace unas semanas. La TVA captura a Deadpool porque necesitan que asesine a Cassandra Nova. Ya que la malvada hermana del profesor Javier tomó control del vacío con ayuda de a Layot. Bueno, controlando a Layot. Ya que no creo que la bestia de Layot ayude a la pelona. El plan de Cassandra Nova es escapar del vacío y conquistar el multiverso. ¡Ay, qué miedo yo me voy! El único personaje capaz de detener a esta villana es Deadpool gracias a que es inmune al control mental. Pero no lo hará solo. Lo acompañará el gran... Y el Blade de Wesley Snipes. ¿Qué? El insider Daniel RPK ha confirmado la aparición de este personaje. Aunque no será un simple cameo, sino que tendrá un rol principal en la cinta. Siendo uno de los líderes de la resistencia en el vacío. En contra de la pelona de Cassandra Nova. La resistencia en el vacío ya está más que confirmada. Porque Ryan Reynolds a través de su Instagram compartió esta imagen. Donde vemos una bandera de los Vengadores con una A encima. Esta A es de Anarquía. Podemos esperar que esta resistencia se llame Anarquía Avengers o algo similar. Pero, ¿por qué esta resistencia adoptaría una bandera de los Vengadores? Pues esto es muy simple. Los Vengadores a lo largo del multiverso son sinónimo de justicia. Esperanza para los más desamparados. Que en el universo de los X-Men no existan los Vengadores no quiere decir que en los demás universos no existan. Así que esta resistencia adoptaría la bandera Vengadora para vengar a su mundo y acabar con Cassandra Nova. Se rumora que esta resistencia tendrá personajes como el Blade de Wesley Snipes. La Electra de Jennifer Garner. El Gambito de Channing Tatum. La Torcha Humana de Chris Evans. Y AX-23 interpretada por Daphne Keane. Y demás personajes que todavía no han sido revelados. Si esto llega a ser real, la resistencia es un verdadero equipazo. Pero déjame en la caja de comentarios qué otro personaje te gustaría ver en los Anarchy Avengers. Walker Scoble ha confirmado que no aparecerá en Deadpool and Wolverine. Según varios insiders, este actor interpretará a Keith Poole. Walker Scoble dijo. No estoy involucrado por ahora, pero estoy emocionado. Esto ya parece una costumbre. Declarar que no saldrás en la película y al final... Veremos si este actor está diciendo la verdad o es una mentira piadosa. La película de Los Cuatro Fantásticos contará con varios villanos de cómics. Tendrá pequeños papeles y aparecerán en el primer acto de la película según Daniel R.P.K. Esto tiene sentido ya que en Los Cuatro Fantásticos, Historia de Vida, cómic que inspira la película, varios villanos aparecen, aunque el verdadero villano es Galactus, así como en la película. Hablando de este personaje, Ralph Inneson, actor que dará vida a Galactus, declaró. No soy alguien que conozca toda la historia de Marvel. Mi hijo es un experto. Me ha estado enseñando durante los últimos meses. Leí el guión y pensé. Es genial. Si Galactus dice que será genial, será genial. Para cerrar las noticias sobre Los Cuatro Fantásticos, el mismísimo Kevin Feige, mediante su podcast, ha confirmado que la película se situará en otro universo y además será ambientada en los años 60. En el video pasado te dije que algunos de los hijos de Visión, Biff o Bean, iban a tener presencia en su serie, pues ahora Daniel R.P.K. ha confirmado que toda la familia de Visión participará en esta serie, su esposa Virginia y sus dos gemelos Biff y Bean. Por ahora no hay más detalles sobre la serie, aunque podemos teorizar que la familia de Visión será blanca, ya que ahora él es blanco. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Y hay una posible alineación para la nueva película de X-Men, pues informa que la propuesta de Marco Leslie, el escritor de la película, es que los miembros de esta cinta sean los mismos que los de la serie de X-Men 97. Esto ya que siente que los personajes tienen mucha química. Para mí es la mejor decisión que Marvel puede tomar, ya que como el mismo escritor dice, estos personajes tienen mucha química entre sí. Y aparte, es una de las mejores alineaciones de X-Men que hemos tenido a lo largo del tiempo. Si no viste X-Men 97, los integrantes son Wolverine, Jean, Cíclope, Bestia, Tormenta, Rogue, Gambito, Júbilo, Bishop, Morph... Déjame en la caja de comentarios qué te parece esta alineación. Y bueno, si te gustó el video me ayudarías mucho dando like y suscribiéndote al canal. ¡Nos vemos!